Amigos, les traigo un pequeño resumen del partido entre Atlético de Madrid versus Real Sociedad. El encuentro quedó 2 a 1 a favor del Atlético de Madrid con goles de Carrasco al minuto 16, luego de Ángel Correa al minuto 28 y el descuento de la Real Sociedad fue al minuto 83 por Igor Sebuldia y la tabla de posiciones empezó a escalar de nuevo el Atlético de Madrid con 80 puntos. El Barcelona se queda con 76 que empató ayer y el Real Madrid a 75 puntos. Ya el Atlético de Madrid si gana estos 2 puntos haría 86 y se complicaría un poco esto en la Liga Española. Bueno, amigos, espero les haya gustado este video, que los hinchas del Atlético de Madrid le den un hermoso like y también los hinchas de otros equipos y nos vemos en un próximo video.